Así ha transcurrido la jornada presencial de este 12 de diciembre en la consulta popular por Venezuela. Este proceso que ha sido convocado por la sociedad civil. Y el motivo principal de los ciudadanos con los que NTN24 ha hablado hoy en cuanto a su participación es la crisis humanitaria que el país está viviendo. Además rechazar las elecciones parlamentarias que fueron promovidas por el régimen para el domingo pasado. Los ciudadanos insisten en su salida y además en esa cooperación internacional para que eso sea posible. Vamos a seguir en el recorrido. Vamos al este de Caracas. Allí está Oliver Fernández y nos tiene un resumen de lo que ha acontecido en esta jornada. Oliver, adelante y buena tarde. Hola Carlos, buenas tardes. Un gusto saludarte desde Caracas. Así es, la consulta popular en el este de la capital se ha desarrollado con total normalidad. Ciudadanos que han venido a ratificar lo que ya han hecho también a través de las diferentes plataformas digitales. Otros prefirieron hacerlo de manera presencial. Nosotros hemos hecho un recorrido por los diferentes puntos de la capital venezolana, sobre todo del este de Caracas y todo ha estado con total normalidad. Los ciudadanos también tienen mucha expectativa sobre esta consulta porque consideran que es un requisito más para que la comunidad internacional siga ocupándose y preocupándose por los venezolanos. Veamos el siguiente informe. El cansancio producto de la crisis movió a los ciudadanos a participar. Ven la consulta como un llamado de atención a la comunidad internacional. Esperan que se concrete un cambio político, un cambio de vida. Estamos cansados ya de todo esto y sabemos que con elecciones no vamos a salir de él. Con elecciones tenemos que tener acompañamiento internacional y eso es lo que esperamos todos, un acompañamiento internacional. Espero que no nos abandonen los países europeos. Espero que sean cosas buenas, importantes y que pueda haber mayoría, como demostrar realmente que somos mayoría. Reafirmando que necesitamos en verdad un cambio, un cambio que nos haga sentir como personas dignas. Oye, necesitamos darle paso a nuevas ideas, a la juventud ya suficiente. Tuvieron su tiempo y ya pasó. Estamos haciendo ver que sí, hay un importante grupo de la población que no está de acuerdo con los procedimientos de este régimen y que de alguna manera y democráticamente queremos expresarlo. Son 20 años de un sistema que ocasionó una crisis humanitaria. 20 años que pesan sobre los hombros de los venezolanos. De una vez por todas, bueno, podríamos salir de todo esto, ya que de verdad que ya son 20 años ya sufriendo de sufrimiento y sufrimiento y no poder hacer nada de nada. Y cada día uno ve la esperanza como que no llegan. Los ciudadanos ven a la consulta como un mensaje claro. No hay miedo y no aceptan chantajes del régimen madurista. Pero el mensaje que le mandamos al mundo es que no nos rendimos, que aquí están los venezolanos, que seguimos en pie de lucha, que a pesar de la persecución, donde hoy tenemos venezolanos presos simplemente por colocar unas sillas, venezolanos presos por simplemente entregar un volante, hoy los venezolanos siguen en pie de lucha y aquí están expresándose en tres preguntas fundamentales. Algunos ciudadanos participaron en la consulta y luego fueron a las interminables filas para surtir sus vehículos de gasolina. ¿No vas a participar en la consulta? No, no, ya yo estoy listo, yo voté y todo, hermano. Hay que buscar un cambio, hermano. Mira, queremos por sí o por no, esto tiene que cambiar, porque esto no puede ser, hermano. No puede ser y espero con el favor de Dios que el año nuevo será un año nuevo. La consulta contó con más de 3.000 puntos en todo el país. Se espera una participación masiva sobre esta consulta popular que rechaza al régimen de Nicolás Maduro. Incluso los venezolanos que viven en el exterior podrán también ejercer este derecho. Es la información que manejamos desde Caracas. Retornamos a la tarde de NTN24. Gracias, Oliver, y de hecho lo están haciendo. No es solamente un llamado, es una materialización. Con nosotros Elisa Trotas, embajadora del gobierno interino de Venezuela en Argentina. Está con nosotros a esta hora. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes, Carlos. Buenas tardes. Ustedes tienen un balance, porque además no se trata solo de los embajadores en cada uno de sus países, de los países donde llevan la voz de los venezolanos, sino que hay una red, una red internacional que está haciendo seguimiento. El balance está ahora, embajadora. Así es, acabamos de terminar una excelente, exitosísima jornada de más de nueve horas aquí en Argentina, en donde en distintos puntos presenciales a lo largo del país, especialmente en Buenos Aires, en Mendoza, en Avellaneda, en Salta, en Jujuy, en Rosario, tuvimos la manifestación de los venezolanos que hicieron sentir su voz, que hicieron sentir el rechazo hacia la dictadura de Nicolás Maduro, pero sobre todo que decidieron hacer su voz que fuese lo suficientemente alta para decirle sí a la libertad y sí a la democracia. Cuando esa voz se hace escuchar, yo quisiera escuchar de usted, embajadora, cómo lo recibe o cómo escucha ese grito el gobierno argentino, las autoridades argentinas, a propósito de que hay una afinidad ideológica, sin duda eso está allí, el gobierno argentino se abstuvo, por ejemplo, en la votación reciente del desconocimiento de la elección parlamentaria convocada por Maduro, pero no fue un voto en contra, fue una abstención y conversábamos con Gustavo Tarres, el embajador ante la OEA, en ese momento y nos decía, sí, está cambiando, ¿realmente ese oído se está ajustando a lo que la sociedad civil venezolana está enviando como mensaje? Carlos, nadie puede negar lo que sucede en Venezuela, por más que quieran, nadie puede negar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, la crisis humanitaria, pero sobre todo nadie puede negar la voluntad del pueblo venezolano a querer un cambio y a querer un cambio ya. El domingo pasado se manifestó de una manera contundente cuando más del 80% de los venezolanos decidieron no salir en un acto de gallardía, no convalidar el fraude del régimen y hoy lo volvimos a ratificar, no solo los venezolanos que están en Venezuela, sino que los que están a lo largo y ancho del planeta para que nuestra voz sea escuchada y por supuesto que aquí en Argentina se escucha. Se escucha con un acompañamiento de condena a la violación de derechos humanos, pero con un acompañamiento que definitivamente tiene que ser muchísimo más fuerte en relación al cambio que nosotros estamos pidiendo, un acompañamiento de la comunidad internacional para lograr simple y llanamente lo que ya tenemos más de dos años reclamando, que son elecciones presidenciales y legislativas realmente libres y transparentes. Apostamos y seguiremos trabajando a que Argentina se sume en este clamor que no es solo del pueblo venezolano, sino es de toda la comunidad internacional. De hecho, le ha significado, embajadora, esa crítica. Hemos escuchado a unos voceros del régimen de Maduro, entre ellos a Diosdado Cabello, hablar de una forma bastante fuerte frente al gobierno de Argentina. Pero yo quisiera irme más y con esto cerramos, embajadora. Sabemos que también tiene algunos asuntos que atender. Hay una voz que se escucha más allá de la expresión, digamos, cuantitativa en esta consulta popular y es lo que dice la gente en distintas ciudades. ¿Qué se dice en Buenos Aires? ¿Qué escucha la embajadora Trota cuando camina y quizás por el acento de una persona se da cuenta que es venezolana y conversa con ella? Así es. El sentimiento es mixto. El sentimiento muchas veces es de tristeza, el sentimiento es de frustración, pero el sentimiento también es de esperanza. El sentimiento también es de esas ganas que tenemos todos de reencontrarnos con nuestra familia, de poder ir a nuestro país, de ver nacer y renacer a nuestra querida Venezuela. Y hoy creo que justamente esos sentimientos negativos, de frustración, que son totalmente entendibles, de desesperanza, fueron vencidos justamente por la esperanza, por vernos todos unidos una vez más y hasta que haga falta para ver ese cambio. Y ese es el sentimiento que sin duda alguna todos los venezolanos de la diáspora aquí en Argentina llevan adentro. Además, venezolanos, que debo decir, son el orgullo de muchísimos de nosotros porque constantemente, de sol a sol, en Argentina y en cualquier parte del mundo y más allá de todas las adversidades, se despiertan, se levantan diariamente para con una sonrisa, a pesar de todo, seguir trabajando y seguir soñando con ese momento de reencuentro. Ocurre en Buenos Aires, ocurre en Bogotá, en Ciudad de México, en Asunción, en muchas ciudades donde hay un venezolano, se siente precisamente eso. Quiero agradecerle, Elisa Trota, embajadora del gobierno interino de Venezuela en Argentina, por este balance de lo que ha ocurrido en el sur del continente a propósito de esa participación. Feliz tarde para usted.